Llegó la hora. Estás frente a tu escritorio y lo tienes todo a mano. Los libros y libretas, el ordenador, los bolígrafos... Piensas que lo tienes todo preparado, pero ¿te has preguntado una cosa? ¿Cuánto vas a estudiar? ¿Vas a estudiar todo de una sentada? ¿Vas a dividir tu sesión en varios bloques e introducir descansos? ¿Cuánto va a durar cada uno? Si eres de las personas que piensa que introducir descansos entre tus horas de estudio es una pérdida de tiempo, quédate hasta el final del vídeo porque te vas a sorprender. Hoy te explicaré cuáles son las ventajas de incorporar descansos en tus horas de estudio, te enseñaré un sencillo método para hacerlo bien y te daré algunos consejos sobre cómo puedes aplicarlo. Así que suscríbete para no perderte más vídeos como este y comenzamos. Mantener la concentración en lo que estás haciendo es uno de los factores que más influye en el éxito o fracaso de esa actividad. Sin embargo, se estima que un ser humano adulto o adolescente apenas puede mantener plenamente la concentración en una tarea durante un lapso de unos 20 minutos. Es una cifra aproximada, hay personas que pueden mantener la concentración durante periodos un poco más largos o más cortos. Lo importante es que a partir de ahí el grado de atención desciende y la efectividad al ejecutar la tarea o estudiar también. Entonces, para recuperar tu máxima capacidad de concentración necesitas intercalar un breve descanso, distraer tu mente un poco para después retomar nuevamente lo que estabas haciendo. Por eso mismo, estudiar durante horas sin tomarte ni un respiro no es muy recomendable. Te vas a cansar más mentalmente y vas a retener, entender y avanzar menos. Y te preguntarás, ¿cómo debo gestionar el tiempo cuando estudio? ¿Cuántos descansos hago? ¿Cuánto debe durar cada uno? Pues bien, para eso existe la técnica Pomodoro. Usar esta técnica es muy sencillo. Primero establece periodos de estudio de 25 minutos. Tras cada uno, haz un descanso de 5 minutos. Es decir, estudias 25 minutos, descansas 5, vuelves a estudiar otros 25 y descansas otros 5, así hasta completar 4 periodos de estudio. Tras el cuarto, haz un descanso un poco más largo, de 15 minutos, y a partir de ahí reinicias el ciclo. Para llevar una cuenta exacta del tiempo, te recomiendo que pongas en marcha un temporizador o que uses aplicaciones con un contador Pomodoro, como Tomighty, que ya suelen venir configuradas por defecto. Cuando suene el temporizador, llegó el momento de descansar, o si estabas en ello, el momento de volver al lío con la energía renovada. Pero esta técnica tiene un inconveniente, y es que es muy rígida. Cada 25 minutos tienes que descansar, y es posible que no siempre te cuadre bien. Puede que en tu caso seas capaz de mantener la concentración durante más rato, y cuando suena el timbre te la corta de raíz, de manera que pierdes eficiencia. Puede que en los 25 minutos no te haya dado tiempo a terminar la actividad que tenías entre manos, y te surja la duda de me detengo, y la dejo a medias para retomarla después, o la termino antes de descansar. O tal vez te encontrabas con la inspiración por las nubes, y detenerte ahora es arriesgarte a no volver a conectar con ella. La de 25 minutos de estudio y 5 de descanso es la configuración clásica, pero no exclusiva. Tú puedes configurar el tiempo que más se ajuste a ti y a la tarea o materia que estés abordando. También existen otras configuraciones alternativas muy aceptadas. La 90-20. Si usas esta, haz un descanso de 20 minutos cada 90 minutos de estudio. Esta configuración es la más adecuada para efectuar actividades creativas o muy prácticas que necesiten de inspiración. Actividades como escribir, dibujar, pintar, reflexionar acerca de un tema o tocar un instrumento. En este caso, usar un periodo más amplio facilita el aprovechar todo el momento de inspiración. Incluso te diría que, en este caso, lo aproveches mientras dure y hagas el descanso una vez notes que tu energía descendió y con ella tu inspiración. Para estudiar solo te recomiendo los 90 minutos si la asignatura que vas a abordar te resulta interesante y si de verdad eres capaz de mantener un alto grado de concentración en ella durante hora y media seguida. La otra configuración es la 50-10. Haz un descanso de 10 minutos cada 50 minutos de estudio. Es la configuración más apropiada para las personas que pueden mantener su atención durante más tiempo que el humano promedio. Y también es la recomendable para hacer ejercicios o actividades un poco más extensas que no podrías terminar en 25 minutos. Bien, entonces, ¿qué te diría yo? ¿Qué es lo que te recomiendo? No te limites a utilizar solo una. Te recomiendo que pruebes las tres para decantarte por usar generalmente aquella que te dé mejores resultados y te permita ser más eficiente. Lo adecuado es que sepas identificar cuál usar por defecto y cuál te viene mejor para cada caso concreto, según lo que vayas a estudiar o las tareas que vayas a realizar. Yo, personalmente, uso por defecto la configuración 50-10 y además sigo estas reglas. Para tareas cortas que puedo hacer rápido, la 25-5. Para actividades y temas muy complicados que me requieren mayor esfuerzo mental, uso también la 25-5. Para ejercicios más extensos que no puedo hacer tan rápido, uso la 50-10. Para estudiar, la 50-10. Para actividades creativas, la 90-20 o agoto el estado de inspiración. Puedes probar a hacerlo tú también así. Lo importante es que encuentres la configuración que mejor te funciona a ti en cada caso. Otro consejo, algo que también te recomiendo hacer para obtener mejores resultados, es que de antemano decidas qué vas a hacer en ese tiempo. Es decir, cuántas y qué tareas vas a hacer en total y cuál o cuáles vas a hacer en cada periodo, qué tema vas a preparar y qué apartado o apartados vas a estudiar en cada periodo. Lo que ganas con esto es no perder el tiempo en la hora de estudiar decidiendo lo que hacer y usar el propio material como objetivo a conseguir en la sesión de estudio y como unidad de medida de tu avance. Usar cualquiera de las formas de la técnica Pomodoro para gestionar tu tiempo de estudio tiene varias ventajas clave. Una es evitar distracciones. Al saber lo que tienes que hacer y contar con un tiempo limitado para ello, es más fácil que te centres en hacerlo y que no caigas en distracciones. Además, el saber que en breves vas a tomarte un respiro te facilita vencer a las tentadoras distracciones y posponerlas hasta el momento del descanso. También por eso mismo, por tener un tiempo limitado para hacer las cosas, las haces a mayor ritmo, así que aprovechas mejor el tiempo. Sacas mayor provecho a tu capacidad cerebral, porque intercalar descansos periódicos te permite despejar y refrescar la mente, para volver al ruedo con tu energía y concentración al máximo. Además, durante esos minutos tu cerebro aprovecha para asentar la información a la que te acabas de exponer. Y por último, y esto se debe a una característica de la memoria, recuerdas más cosas de las que estudias. Me explico. A nuestro cerebro le resulta más fácil recordar lo primero, la información inicial y lo último, la información final a la que se expone, mientras que lo que se encuentra por el medio le resulta más fácil olvidarlo. Por poner un ejemplo que seguramente hayas vivido, es por eso que, tras salir una noche de fiesta, al día siguiente o a la semana siguiente, recuerdas mejor lo que sucedió al principio y al final de la noche, mientras que las horas intermedias las tienes más confusas, o recuerdas mejor a las personas que conociste al principio y al final de la noche. O por ejemplo, cuando alguien te dice su número de teléfono, te resulta más fácil recordar los números por los que empieza y por los que termina, y no aquellos que ocupan las posiciones intermedias. Al dividir tu sesión de estudio en partes más pequeñas, estás creando más inicios y más finales, haciendo más memorables datos que, de otra manera, estarían en el medio de tu sesión. Y tú, ¿ya sabes cuál es la configuración que mejor se adapta a ti? Si es así, cuéntamelo en los comentarios, y si no, pues ya sabes, a probarlas. Dale a like, suscríbete y comparte este vídeo si te resultó útil, porque eso me motiva a seguir trabajando. Nos vemos en el próximo vídeo.